pero usted dice que me reí usted pero que es lo que está riendo oye, estoy hablando con el muchacho no miraste y te reíste no me lo miré y me reí no voy a la risa no voy a la risa no voy a la risa y no te salga nada eso es por gusto yo trabajo, yo es por gusto hay un friend después, matado en Pache Rece comiendo pingas, porque son yeugos después son yeugos después, que pingas es quien dice que yo me reí usted porque son yeugos quien dice que yo me reí usted porque tu me jato por ahí te llamando, cae la risa pero yo puedo pasar y reí oye, quien dice que yo me reí usted oye, quien dice que yo me reí usted y mira a él, mira a él ahí ojalá él no te salga nada no se preocupe por eso vamos a pingas voy a pinchar la pelota, voy a pinchar la cara que sea yo tengo el teléfono arriba no la pelota es menor no que es menor la pelota no es menor cuando yo pregunté, la pelota no es menor entonces te pico y te rito porque está riendo me la risa tú quieres hacer un papel quieres hacer un papel quieres hacer un papel no te rito no te rito pero para este respeto lo que es oye, que no me reí usted pero para este respeto y ya que tu para este respeto ustedes para este respeto no te rito no te rito no te rito no te rito no te rito